Después del reconocimiento que el Instituto Tecnológico de Oaxaca hizo a sus muchachos campeones y subcampeones del Intertex 2015, pudimos platicar con Luis Camacho Luna Díaz, entrenador de la selección tricampeona de básquetbol del Nacional de Intertecnológicos, quien nos platicó sobre la participación de su equipo en Mérida y cómo es que han ido evolucionando sus equipos de básquetbol en los últimos años. Muy interesante todo lo que ha pasado con esta generación de basquetbolistas que tenemos en el Tecnológico. En el año 2013 ganamos por primera vez con el equipo de conjunto tecnológico, se corrió una campeona nacional. En otros años habíamos llegado a segundo lugar en el equipo de basquetbol femenil y también en el voleibol femenil en varios años han sido subcampeones nacionales. Pero en deportes de conjunto y el básquetbol jamás habíamos obtenido una medalla de oro. El año pasado pues dijeron que era una casualidad, sin embargo los muchachos trabajaban una mentalidad y una disciplina y una actitud muy positiva. Repetimos en el 2014 algo también que ya empezaron a tomar en cuenta al básquetbol moja que hay a nivel nacional de los institutos. Y en el 2015 pues volvemos a ganar el título de campeones nacionales y sobre todo lo sorprendente es que cuando nosotros nos levantamos en la cancha mucha gente nos ve y dice bueno pues van a perder, no va a ganar Oaxaca, no porque ven a nosotros, a las otras quintas físicamente y dotados pues se ven mucho, muy superior a nuestro equipo del Tecnológico. El entrenador de basquetbol habló del espíritu competitivo de los equipos del Tec de Oaxaca y la forma en la que han vencido a sus rivales. Es una hazaña histórica, el Tecnológico con estos jugadores que hemos presentado en los eventos nacionales han sacado una dinámica, un espíritu combativo que la verdad yo siempre los he dicho que son unos gladiadores dentro de la cancha. Esa mentalidad que han tenido pues los ha hecho a triunfadores, creo yo que sobre todo en la final de este año remontar un marcador de 20 puntos, no cualquiera tiene esas agallas, yo creo que cual otro equipo dobla las manos antes de, sin embargo eso nos ha caracterizado al equipo del Tecnológico que a pesar de que como vaya el marcador, así sean varios puntos, pues tiene esa mentalidad que se pueden remontar y lo hemos hecho. El Camachín platicó lo importante que ha sido el estar compitiendo en una liga nacional de basquetbol estudiantil y cómo les ha ayudado en los distintos eventos donde participan. Estamos en una liga que se llama basquetbol, una liga nacional de basquetbol estudiantil, que eso la verdad nos ha ayudado demasiado, ¿por qué? Porque son tiempos cronometrados, te enfrentas con equipos de alto nivel competitivo, que cuando tú llegas al evento nacional la mentalidad es diferente a que únicamente estuvieran jugando aquí en las ligas de Oaxaca que son tiempos corridos, que tú no puedes mover a toda tu gente, que tú no puedes dirigir como se hace, es muy diferente dirigir un partido de basquetbol aquí en las ligas municipales de nuestro estado a dirigir a un evento nacional y eso yo lo he palpado y lo he visto en olimpiadas, en eventos nacionales, la verdad que los entrenadores dirigen diferente, no mueven a toda su gente entonces por eso cuando yo he visto que tienen los que van a decir, ya merito, ya merito, entonces el fogeo que han tenido en esta liga como entrenador y como jugadores pues es lo mismo en un evento nacional, entonces eso es lo que nos hace falta, no solamente al deporte guaja, aquí en el basquetbol son de todos los deportes creo yo, ese roce que se tiene, pero con otra, con otro, a otro nivel, sobre todo en el basquetbol son de los conometrados que es lo que nosotros el jugador guajay no está acostumbrado a hacer y cuando va a un evento nacional a una olimpiada, pues es muy diferente, ya es donde hemos perdido partidos que casi ya los tenemos en la bolsa, por falta de fogeo de ese tipo Por último, Luna Díaz habló de sus muchachos y las virtudes que los han llevado a conseguir tantos éxitos Yo digo que es su actitud que han tenido muy positiva, que ellos creen que pueden lograrlo, porque si no te la creen, pues es difícil, ellos creen en sí mismos, creen, tienen confianza, se tienen confianza en ellos tienen confianza en el entrenador, tienen confianza en todo lo que se les dice y cuando yo creo en algo y tengo confianza en mí, pues ahí están los resultados, eso cuenta muchísimo su disciplina, su actitud, su mentalidad y el fuego que han tenido, lo has hecho a que lleguen a este éxito, y pues yo los felicito la verdad que, pues han puesto muy en alto, no al nombre del tecnológico, porque no dicen tecnológico, cuando nosotros salimos dicen Oaxaca, 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 o sea, que eso nos llena de mucho orgullo y tener a ver esos muchachos que esperemos que esta semilla, pues siga creciendo, creciendo Informo, para MBM Deportes, Pablo Vázquez Noticias Noticias Gracias.